Bienvenidos de nuevo a Guía para no ser un zombi. En esta ocasión, nos adentraremos en el intrigante mundo de las colisiones de cuerpos celestes y su impacto potencial en nuestro planeta. Veremos cómo enfrentar esta amenaza cósmica y asegurar un futuro seguro para la humanidad. Prepárense para un viaje apasionante por el espacio exterior y sus misterios. ¿Qué son las colisiones de cuerpos celestes? Las colisiones de cuerpos celestes son eventos en los que asteroides, cometas u otros objetos espaciales chocan con la Tierra. Estos impactos pueden variar en escala y efectos, desde pequeñas rocas que se desintegran en la atmósfera hasta objetos lo suficientemente grandes como para causar daños significativos. Riesgos y consecuencias. Daños a la infraestructura. Las colisiones de cuerpos celestes pueden causar daños masivos a la infraestructura humana, incluidas ciudades, edificios y redes de transporte. Pérdida de vidas humanas. Dependiendo del tamaño y la ubicación del impacto, las colisiones pueden resultar en la pérdida de vidas humanas y causar devastación a gran escala. Impacto ambiental. Los impactos pueden provocar incendios forestales, tsunamis y cambios climáticos significativos que afectan los ecosistemas y la biodiversidad. Mitigación y prevención. Aunque las colisiones de cuerpos celestes son eventos raros, es importante estar preparados para enfrentarlos y minimizar su impacto. Monitoreo y detección. A través de telescopios y observatorios espaciales, los científicos pueden rastrear objetos cercanos a la Tierra y prever posibles impactos con anticipación. Desviación de asteroides. Se están desarrollando tecnologías para desviar asteroides y cometas que representan una amenaza para nuestro planeta, como la detonación controlada de explosivos o el uso de naves espaciales para alterar su trayectoria. Planificación de emergencia. Los gobiernos y organizaciones internacionales deben elaborar planes de respuesta y evacuación en caso de que se produzca un impacto catastrófico. Perspectivas futuras. A medida que exploramos el espacio y aumenta nuestra comprensión de los objetos cercanos a la Tierra, podemos mejorar nuestra capacidad para prevenir y responder a las colisiones de cuerpos celestes. Al invertir en tecnología, investigación y cooperación internacional, podemos proteger nuestro planeta y asegurar un futuro seguro para las generaciones venideras. Gracias por unirse a nosotros en esta fascinante exploración de las colisiones de cuerpos celestes y sus implicaciones para la Tierra. En nuestro próximo episodio, continuaremos nuestro viaje por el cosmos y exploraremos otros peligros cósmicos que enfrenta la humanidad. Hasta la próxima, y que las estrellas nos guíen hacia un futuro próspero y lleno de esperanza.